¿Compartimos un poco de información exclusiva? Sí, nos vamos con nuestros invitados. Bueno, primero no quiero dejar de hablar sobre el escándalo de la Corte. Habrán visto una nota de Hernán Capielo, perdón, no les pedí primero eso, pero por favor, suban la nota de Hernán Capielo que habla de la Corte, y después... Algo que habías anticipado aquí, se venía un mar de fondo dentro de la Corte. A ver, expliquémoslo a través de la placa que se va a entender perfectamente. La Corte acaba de desplazar a su administrador general, que se llama Héctor Marchi. Lo hizo con el voto del presidente Rosati, de Rosencrantz y de Maqueda. Llevaba más de 15 años en el cargo. Lorenzetti, sobre esta decisión, dio su opinión contraria en durísimos términos. Hernán Capielo publicó parte de esos fundamentos. Marchi había sido denunciado por Carrió, que le inició un juicio por daños y perjuicios. Perdón, Marchi le inició a Carrió un juicio por daños y perjuicios por la denuncia que hizo contra él. Marchi le dio un pedido para que recusen a los miembros de la Corte en el juicio contra Carrió. Pero lo que está en juego al desplazar a Marchi es el manejo de una caja, escuchen, de 33.300 millones de pesos por mes y un fondo anticíclico de 150.000 millones de pesos. Un numerito, ¿no? Déjame simplemente agregarle esto. Marchi hace más de 15 años reemplazó a un histórico operador de la Corte Suprema como Nicolás Reyes. Nicolás Reyes era un legendario operador de la Corte Suprema de Justicia, que luego, cuando asume Lorenzetti, llega Héctor Marchi. Finalmente, los tres jueces de esta mayoría que desplazó a Marchi nombraron de manera provisoria a un señor que se llama Damián Font, que no es contador y que acordó renunciar en un tiempo determinado. Marchi ahora amenaza con ir a declarar a la Comisión de Juicio Político de la Corte contra los jueces de la Corte y podría ser, dicen algunos, usado como Cristina, creo que utilizaron el término caballo de Troya, ¿no? Por Cristina Fernández. Por Cristina, en su embestida contra la Corte, contra el máximo tribunal. Yo sé que pasan un montón de cosas y que esto parece demasiado técnico. Cuidado, que puede terminar en otro gran escándalo. Sí, totalmente. Bueno, no, y si tenés la placa de lo que planteábamos, esto ni más ni menos que representa el momento de la debilidad. ¿El diálogo entre masa? Masa y las aceiteras. Ah, son muy interesantes. Pero básicamente el concepto es, la corrida, estamos frente a una corrida financiera. La corrida no se detiene, no se ha detenido. Se fue a Aracre, Aracre fue una válvula, un fusible pequeño, una excusa, pero la dinámica de la crisis sigue. A ver. Macri está desesperado, Macri, perdón. Masa está desesperado por, bueno, que le responda el último mecanismo que puso para recaudar y tener dólares, que fue el dólar agro 3. Mirá, este fue el diálogo. Está, mirá, como si fuera un cómic. Sí, 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 Batman. Ustedes, este es el diálogo reconstruido entre masa y los aceiteros, las cerealeras. Ustedes me tienen que liquidar lo que prometieron, no acepto ninguna excusa. Respuesta, respuesta. Ciara, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina. No podemos liquidar lo que no tenemos, tenemos que dar más incentivos para que los productores liquiden. Mása, ustedes aseguraron que 300 estaría bien, o sea, que a 300 pesos el dólar especial estaría bien. 340 dijimos, pero hoy es un valor atrasado, tenemos que incentivar más para que liquiden, un valor cercano a 400. 400, me tienen que liquidar lo que prometieron o las cosas se pondrán feas. ¿Con esos ojos lo dijo Marta? No sé si con esos ojos, pero ahí nomás a los pocos minutos empezaron a liquidar 10 mil millones. No, está muy complicado todo. Willy, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo? Ahora, ayudanos a comprender, porque yo creo que la audiencia todo el tiempo necesita comprender. Buenas noches, un gusto chicos. Yo diría que estamos en la crisis de siempre, o sea, la crisis de siempre es de alguna manera los funcionarios que no se quieren ir del gobierno y para, digamos, permanecer en el poder hacen estallar el gasto público, hacen estallar el presupuesto. Y lo que estamos viendo, como tantas veces lo vimos en la Argentina, como lo vimos en el 75 con el Rodrigazo, en el final de la administración Alfonsín, en el principio de la administración Menem también, nos podemos ir a 1890, ¿no? Juárez Selman y Carlos Pellegrini, pasó históricamente en la Argentina. Es bueno, se agota el modelo inflacionario, el modelo de los controles de precios, el modelo obviamente del déficit fiscal. Pensemos que cuando ahora se cumplen 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder, en el 2003 cuando llegó Néstor Kirchner, el peso del Estado sobre la economía era 25%. Hoy es el doble. Entonces cada vez más Estado, cada vez más empleados públicos, cada vez más gasto, cada vez más déficit, cada vez más inflación, cada vez más pobreza. Yo diría que eso es lo que ha pasado siempre. Por supuesto hay efectivamente cuestiones que se combinan. Hablábamos con Pablo en el año 75, efectivamente había una economía encepada, todos los precios estaban controlados, lana, etcétera, y hubo que salir desordenadamente. Ahora, no había poder político, igual que ahora, los problemas de plata se resuelven con plata y nadie trae dólares a un lugar donde no se sabe quién manda. Eso casi te diría lo vimos en el 75, lo vimos en el 89. Por suerte no está el partido militar, como estaba en el 75, es un gobierno peronista. En el 89 había una oposición armada. Ya el peronismo había resuelto su interna, mandaba a Carlos Menem y Carlos Menem había sido electo. Pero igual ahora... Hoy no tenés nada de eso, hoy no tenés perspectiva. Te van a dar una clase magistral ahora a todos nosotros, no solamente a vos, ¿no Pablo? Sí, sí, la maestra Cerruti. Sobre inflación, mirá. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo, se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo. Las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina hubo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar crédito, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del FMI de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre, en diciembre y sentíamos que empezaba la zona del alivio porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía sentir que estábamos un poco mejor. ¿Y qué pasó en la sequía? Estamos trabajando un montón. Nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene de nuevo habrá una desaceleración como la que tuvimos en noviembre y en diciembre y que ponemos todo nuestro esfuerzo todos los días para que la situación mejore. ¿Y esto? ¿Y esto, Willy? Está bien, el gobierno está en campaña electoral. No tiene ninguna importancia lo que pueda decir. Obviamente, ¿qué va a decir el gobierno? Somos un fracaso, hicimos todo mal. Eso nunca ocurre, digamos, ¿no? Ahora, esta explicación de la inflación, independientemente de que sea una excusa, claramente... Acá lo importante es si la opinión pública va a seguir creyendo esta mentira del Estado presente. O sea, la mentira del Estado presente, que es que tiene que haber un Estado muy grande porque eso garantiza que va a estar contenido el sector, digamos, más necesitado. En la Argentina nunca se verificó. Cada vez que se mete el Estado, se mete para quitarle a los pobres con la inflación y para repartir subsidios entre los ricos. ¿Quién se lleva el dólar a 200 pesos? Se lleva el que está acomodado con el gobierno. ¿Quién tiene la promoción industrial para no pagar impuestos? El que está acomodado con el gobierno. ¿Quién se llevó los subsidios de la electricidad, el gas? Los sectores más altos de la sociedad. Entonces, ese estatismo trucho, ese modelo, digamos, del Estado presente, donde obviamente lo importante es tener la lapicera. Finalmente, la discusión o lo que sugiere Carlos Paño hoy respecto de un funcionario del equipo económico es que si vos tenés la lapicera y bueno, vos decidís a quién le das el dólar de 200 pesos y a quién no se lo das. Y eso es una lapicera. Es el sistema. O sea, el control de precios genera obviamente corrupción porque hay un funcionario que decide a quién le autoriza un precio y a quién no. Después de un aviso te voy a contar, hablando de lapicera, las lapiceras queman en el Ministerio de Economía. ¿Algo de corrupción quizás? No, no las quieren tener en la mano. Ah, está bien, está bien. Yo entendí, yo entendí. Escúchame, dentro de un ratito también cuando volvamos, en segundos, Gastón Taratuta, CEO y fundador de la ley. Casi un contraste con todo lo que venimos hablando. Es una bomba de oxígeno. A ver si la tenemos. Si necesitás efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al 11-6263-5877. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, andá a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Muy bien. ¿Me esperás con eso? Sí, te espero, te espero. Porque... ¿Sabés cómo le entran los mensajes? Te voy a decir, tiene que ver con un colaborador clave de Masa, que hoy le dijo algo que si Masa estaba mal, ya después te voy a contar. Bueno, presentamos a nuestro invitado. Dale, Gastón Taratuta. Mostrame. Sibifundador de la LEP, aliado de TikTok, LinkedIn, Meta, etcétera, etcétera. Elegido como el emprendedor del año global el año pasado. Primer argentino a lograrlo. En 2021, LEP alcanzó la categoría de unicornio y participó en el foro... En el faro. En el foro. Foro, foro. Ah, foro, foro. En el foro de Chau Chau. Bueno, Gastón, vos vivís en Miami, sos argentino, vos lo decís. ¿Cómo se ve esto, esta crisis desde tu mirada? Bueno, los estaba escuchando y yo quería dar mi opinión. No vivo en la Argentina, pero estoy cerca de la Argentina. Tengo mucha gente en la Argentina trabajando también. Bien, primero, gracias por invitarme. Yo creo, mi única sugerencia es que hay que empezar a despolitizar la economía. Porque lo que yo observo en todos los candidatos que he tenido la oportunidad de conversar es él me dejó esto, ella me dejó esto, el otro me dejó esto, el otro me dejó lo otro. Si vos ves otros países del mundo, la economía no está politizada. Mi propuesta, de alguna manera, no me estoy candidatando a nada, pero es una opinión de un ciudadano argentino, es que hay una gran oportunidad para que el conjunto de la sociedad civil, el conjunto del sector privado, el Estado, los políticos, la justicia, porque no hay muchos chicos jóvenes, me preguntan, Gastón, ¿qué opinás? ¿Me voy del país? ¿Me quedo? Y hay tres cosas claves para vivir en un lugar. Es la pregunta más recurrente en chicos de... Pero no es la primera vez que escucho esto de la Argentina, no es la primera vez, para no atacar a nadie. Tres cosas. No, no, entonces... Tenemos ciclos de expulsión. Exacto. Varios. Exacto, es, para mí, mi humilde opinión, seguridad jurídica, seguridad personal y oportunidad de crecimiento. Y acá... Las dos primeras te las estoy debiendo, ¿no? Ustedes me dicen, viven en la Argentina. Sí, te las estoy debiendo claramente. Ahora, entonces, vamos a hablar de oportunidad, porque ustedes mostraron acá el video de esta señora, que podría ser mi bobe, también. Margarita. Correcto. Y yo me acuerdo, acompañaba con 10 años a mi abuela, cobró la jubilación, y tampoco le alcanzaba. Estoy hablando hace 40 años atrás. Entonces, yo propongo por 5 minutos despolitizar la economía y pensar que esto de que yo tengo uso de razón es igual. El sistema previsional, el déficit fiscal, y todo lo que ustedes estuvieron hablando. Entonces, ¿cuál es, de alguna manera, decir, bueno, en la placa que ustedes decían antes, viene con un aire positivo? Bueno, yo creo que la Argentina, te voy a dar un par de números. La Argentina, que son más o menos, depende del dólar que uses, 500 billones de dólares de Producto Bruto Interno, exporta solamente 16% de su Producto Bruto Interno. Ahí hay una oportunidad. Bueno, obvio. Yo tengo un ejemplo. Corea, 80%. China, 30%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, ¿qué oportunidades tiene la Argentina? Fíjate, 500 billones de dólares, 16% son 70 billones de dólares, 80 billones, son 13, perdón. Son 60 billones. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Es poco, es poco. Es poco porque el Ministerio de Economía, cualquier Ministerio de Economía, está mirando el pronóstico del tiempo para ver si va a llover en Santa Fe o no. Bueno, déjame que te pregunte esto. ¿Cómo despolitizás la economía? Si, como plantea Willy, vos tenés un modelo de Estado presente que obliga a los grandes empresarios, salvo excepciones, a ser más que emprendedores competitivos con el mundo, ser lobistas en la Casa Rosada. O tener al frente de sus empresas, primero y antes que nada, lobistas. Bueno, yo, muy buena pregunta. Yo escuché, tuve la oportunidad de oír y aprender con H y aprender de todos aquellos que son candidatos esta semana. Mi única sugerencia para todos ellos, clara, es coalición. No la palabra tranza, coalición. ¿Entre quiénes? Entre todo el sector público, privado y la sociedad. Porque, vamos, te voy a poner un ejemplo claro. ¿Vos tenés hijos? Sí, cuatro. Bueno, cuatro. Vos dirías, dejo la vida por mi hijo, ¿no? Sí, claro. Darías la vida por tu hijo. Bueno, yo le digo al conjunto de los políticos, la sociedad y el sector privado, que den la vida, que den, no den la vida, que den un poco en un acuerdo, en un pacto social para dejarle a nuestros hijos un país mejor. Está bien. Ahora, y nos olvidemos del yoísmo. Sí, sí, está bien. Este es mi partido, este es el otro. Bueno, esto está buenísimo lo que decís vos. Y yo digo a vos no lo que decís vos. Esto es lo que decís vos y esta es la realidad. Mirá, la CGT, lo presento yo, la CGT hablando desde sus intereses corporativos. Los intereses corporativos ni siquiera de los trabajadores, de los dirigentes, mirá. Estamos en un momento de una dificultad mayúscula donde las operaciones especulativas en contra de la economía son muy grandes, donde se habla de dinamitar todo, donde se habla de el 10 de diciembre levanto el cepo sin tener el correlato de cómo se resuelven las cuestiones de índoles sociales. Y para esto, para esto la Confederación General del Trabajo hace una advertencia, más que advertencia, un llamado claro a encontrar un camino que vaya de acá hasta el proceso electoral, pero que trascienda el proceso electoral y que nos entrega a los argentinos definitivamente un punto de inflexión para terminar con todo, con todos los datos, que más que datos, son realidades que nos deben sentir avergonzados a todos los argentinos. Que, digamos, hay que tener la cara de piedra, ¿no? Porque mirá el documento de la CGT, estas son las declaraciones posteriores, mirá el documento, no hace falta ni el título nomás, el título. Esto es vender basura. Estamos a tiempo, la CGT insta a la convocatoria de un gran consenso político, económico. Luis, estamos a tiempo. ¿Qué quiere decir? Tres años y medio de un gobierno peronista que avalaron. Avalaron con este modelo que empobreció a los trabajadores, que por supuesto los hizo más precarios, que cada vez hay menos trabajadores formales, están a dos minutos de que este gobierno tenga que entregar el poder en el medio de una catástrofe y salieron, se reunieron después de 17 meses. Claro, porque está bien lo que dice Gastón Taratuta. Ahora, acá en la Argentina, hoy, a esta hora, los intereses corporativos pesan más que cualquier voluntad de coalición. ¿No, Willy? Mirá, Luis, en 40 años de hacer periodismo económico, nunca había un acuerdo político para reducir el gasto público, para bajar los impuestos o para reducir el tamaño del Estado, que es lo que hay que hacer. Viste que vienen los candidatos y dicen, acá hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, hermano? Claro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir el tamaño del Estado, hay que bajar el gasto público, hay que cortar privilegios, hay que cortar subsidios. Y, lamentablemente, la política solo se pone de acuerdo, te digo, en 40 años nos ha pasado, somos cortes por año. Solamente para aumentar el tamaño del Estado, con el cuento de que se aumentan derechos, siempre el cuento es garantizamos derechos, entonces se aumenta el tamaño del Estado, se aumentan los impuestos, se aumentan las vacantes. Es decir, este es el problema, básicamente, que tenemos. ¿Por qué no hay acuerdos políticos? Porque los acuerdos políticos son para reducir el peso de los funcionarios en la vida económica. Y los funcionarios, los que defienden el Estado presente, porque son ellos los que manejan el Estado. Entonces, no se quieren... Gastón, y está muy bien lo que dice Gastón... Perdón, y esto ha pasado incluso con gobiernos y con funcionarios que toda la vida dijeron que había que bajar el gasto público y cuando llegaron al gobierno hicieron 23 ministerios. 23 ministerios. Sí, claro. O sea, cada vez aumenta más. Pero vayamos hasta acá. Hoy mismo, hoy mismo, se están peleando por una candidatura, presidente, mientras que se nos hunde a todo el barco. Entonces, no digo que esté mal lo que planteas vos y que no tenga que tener una perspectiva, pero a menos que haya una revolución cultural y profunda, esto no se va a producir. Sí, me gustaría preguntarte esto. Si esto que planteaste, que a lo mejor es compartido por alguno de los empresarios que estuvieron en Yao Yao, ¿viste entre los candidatos que estuvieron o los precandidatos que estuvieron, ¿viste alguna predisposición a hacerlo? Bueno, muy buena pregunta. Y quiero hacer... Sí, sí. ¿Lo viste? Todo el mundo, todos los candidatos que yo oí tu oportunidad en esos días, definitivamente entienden que es necesario esto para poder pasar leyes en el Congreso y para poder operar un gobierno. Ahora, yo estabas hablando sobre el gasto público. Vos vas a dar una lista de países, los últimos 30 años, déficit fiscal existe en el 95% de los países. En ningún caso del 7% del producto. En ningún caso. Y de hecho, los países, sobre todo los de la región, Brasil, Perú, eso de que hay déficit fiscal en todo el mundo, eso no es cierto. El nivel de déficit fiscal que tenemos en la Argentina, contando el déficit del presupuesto y del Banco Central, es el doble o el triple de lo que han sido los países. Estoy de acuerdo con vos. O sea, que guarda con eso de que hay déficit fiscal en todo el mundo, porque no de la magnitud de la Argentina. Déjame decirte una cosa. Además, perdón, la Argentina no lo puede financiar. La Argentina financia el déficit fiscal con la pobreza de la población. Con este centro que vos tiraste ahora, te hago este punto. Estoy de acuerdo con vos, no toda la vida el déficit fiscal de la Argentina fue 7%. Una cosa, lo que me parece que hay una oportunidad también, porque hay que parar la sangría. Porque vemos el dólar, vemos la inflación, la inflación es un enemigo enorme de la sociedad. Es cómo agrandamos el tamaño de la torta. Y eso es lo que a mí me gustaría hablar por un minuto. Básicamente, creo que la Argentina tiene gran oportunidad de lo que yo llamo la soja digital. ¿Qué es la soja digital? Y le voy a explicar acá a la audiencia que ustedes tienen de una forma muy simple. Dale. Mi mamá, que me está en vivo hoy escuchando, antes compraba en un supermercado y la pandemia la llevó a comprar en, vamos a decir, en e-commerce. Mercado libre. Esta persona pasó de ser una compradora del mundo físico a una compradora del mundo en línea. El mundo, que son 100 trillones de dólares de producto bruto, se está moviendo hacia ahí. ¿Qué la Argentina puede...? ¿Y qué sería la soja digital? Bueno, la soja digital es lo siguiente. Para vos poder ayudar a esta transferencia del mundo físico al online, precisa gente que sepa código, gente que sepa sobre seguridad cibernética, gente que sepa sobre publicidad digital, gente que sepa de pagos digitales, gente que sepa de logística. Entonces, la gran oportunidad es, mañana estamos firmando con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, un acuerdo para educar gente joven para que aprenda publicidad digital en 3, 4 meses y pueda preparar, escuchen bien esto, preparar en el mercado argentino un millón de personas que puedan servir al mundo en esta transferencia del mundo offline al mundo online. Muy interesante. El truco llero, en segundos volvemos. El truco llero relojero reabrió sus puertas en su nueva esquina de Cayo de Quintana, Recoleta. Puedes vender tus puertas.